El pasado miércoles 28 de febrero, el temporal ESMA llevó a las instituciones públicas de todo el Estado a activar diferentes niveles de alerta en varias comunidades autónomas y también en Canarias, que además fue una de las comunidades más afectadas. Las islas fueron uno de los primeros territorios en sufrir los efectos del temporal y se decretó la situación de alerta máxima por lluvia, viento y fenómenos costeros con varios días de antelación. Este nivel de previsión, sin embargo, no sirvió para evitar que se produjeran cuantiosos daños a consecuencia del mal tiempo y tampoco sirvió para evitar el desastre en el puerto de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, en la isla de Fuerteventura. El hundimiento de Treparcasa y la inmersión parcial de una cuarta y un importante vertido de fuel en la zona. La gestión del gobierno de Canarias durante la previsión fue nefasta y su único acierto después del desastre fue la contratación del equipo del doctor Cisnero, que ha logrado revertir los daños medioambientales con técnicas innovadoras. De este modo, la sucesión de errores en los trabajos de previsión, en la gestión de la infraestructura portuaria en pleno temporal y posterior desarrollo de las primeras medidas aplicadas para la rehabilitación del puerto de Gran Tarajal, han desvelado la existencia de fallas que afectan directamente al planeamiento institucional en casos de emergencia en este tipo de espacios. Además de desvelar la necesidad de implementar los procedimientos adecuados para proteger el medio natural marino y depurar responsabilidades políticas sobre lo ocurrido. De hecho, el éxito de la última de las fases desarrollada, lejos de justificar la intervención del gobierno de Canarias, lo que ha conseguido demostrar la necesidad de revisar cuanto antes los protocolos existentes para actuar ante episodios de esta característica, ya que a la luz de los resultados, los que están actualmente en vigor han quedado completamente obsoletos tras este desastre, ameritando su actualización y adecuación al actual desarrollo tecnológico que ha experimentado el sector y la aplicación de nuevas tecnologías o tecnologías alternativas. En nuestra PNL hay varios puntos que solicitamos. Hemos hecho una transaccional con el PSOE y decae el punto 4, pero digamos que fundamentalmente es impulsada del gobierno del Estado a realizar una batería de acciones destinada a paliar los efectos del temporal ESMA en el puerto de Gran Tarajal y los daños ocasionados con el objetivo de restaurar cuanto antes los daños en su medio natural marino y las infraestructuras portuarias afectadas. Propiciar desde el gobierno del Estado la aprobación de un decreto ley específico en el que se establecan las ayudas y actuaciones pertinentes para contrarrestar los graves efectos del temporal y adoptar de forma prioritaria medidas urgentes como indemnizaciones y ayudas económicas destinadas a recuperar la actividad pesquera y regenerar el medio natural afectado por el temporal, además de destinar recursos para las administraciones que le permitan enfrentar los daños ocasionados, además de implementar las medidas necesarias para prevenir nuevos episodios de gravedad similar en la zona. coordinar junto al gobierno de Canarias a través de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad la ejecución de estas ayudas de emergencia en la zona litoral del municipio de Tuineje y revisar y actuar protocolos de actuación en vigor a la vista de los métodos innovadores aplicados en la repercusión del puerto de Gran Tarajal y el medio marino de la zona en los casos de catástrofes ambientales que se puedan extender a todas las comunidades autónomas con infraestructuras portuarias de semejante característica. Gracias. Gracias. Gracias.